Hola, amigos y amigas, les presento las probabilidades para jugar la Lotería del Meta, Valle y Manizales este miércoles 30 de octubre. Lotería del Meta 46-84 97-74 81-83 76-02 43-90 Lotería del Valle Hoy 13-43 47-13 61-44 53-36 15-01 Lotería de Manizales Hoy 66-98 87-58 53-93 76-60 61-11 Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, amigos y amigas, les presento las probabilidades para jugar la Lotería del Meta, Valle y Manizales este miércoles 30 de octubre. Lotería del Meta 46-84 97-74 81-83 76-02 43-90 Lotería del Valle Hoy 13-43 47-13 61-14 61-44 53-36 15-01 Lotería de Manizales Hoy 66-98 87-58 53-93 76-60 61-11 Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.